hola muchis cómo están y seguimos aquí disfrutando de lo del fin de y en este en esta ocasión traemos un segmento muy especial y muy bonito para todos ustedes llamado más allá del espejo donde vamos a estar hablando temas muy bonitos como salud belleza skin care tips de maquillaje para que todos ustedes puedan ponerlos en práctica en su casita espero que les guste y pues el día de hoy en esta ocasión vamos a tener lo infaltable de nuestra bolsa para el fin de lo que no puede faltar para su fin de semana lo que tienen que cargar en su bolsa para cualquier emergencia y bueno eso es lo que yo ocupo lo que no me puede faltar es un polvo un polvo por eso de que te va a sudar la carita por si has tenido mucho cansancio mucho calor y para el polvo pues vamos a incluir también una brochita porque si no como te echas los polvos verdad entonces un polvo y una brochita eso es básico en nuestra bolsa también vamos a incluir un rubor a mí me encanta este rubor porque tiene dos tonos muy bonitos porque si tienes un maquillaje muy cargado como el de ahorita pues te pones el como que el fuertecito y si no andas tan maquillada pues te pones el más el más validito que la verdad que funciona muy bien y para todo esto vamos a incluir también la brochita porque también lo necesita nuestro rubor y para no manchar la la brocha de los polvos verdad también vamos a incluir un labial esto creo que es básico si no te cabe todo lo demás pero esto no lo tienes que dejar porque si tomas agua o si comes entonces tu labial tiene que siempre es siempre tienes que retocar lo yo ocupo este que es un mate entonces tiene un poco más de duración entonces el labial no puede faltar también vamos a incluir súper importante como todo lo demás un pegamento de pestañas porque si no vas a ser el peoroso de tu vida si tu pestaña se despega no vas a tener un pegamento de pestañas en tu bolsa para poderlo pues volver a retocar y volverte a pegar tu pestañita la pestaña que se despega por calor por si lloras por si sudas entonces un pegamento de pestañas infaltable también un delineador por si se te corre el delineador por si lloras un delineador por lo que sea por cualquier cosa vamos a incluir también un espejo este es un espejito porque si no pues donde te miras para ponerte todo lo demás entonces es un espejito o solo para verte aunque no te apliques nada pues solo para verte como como estás un espejito también vamos a incluir una cremita yo ocupo esta que pues tiene brillitos en el sol se ve hermosa y en la noche también se ve preciosa entonces para las manitos para el cuerpo porque tienes los ojos destapados entonces esta queda hermosa no te puede faltar tampoco vamos a incluir también un peine porque no puedes andar despeinada por la vida amiga no puedes entonces un peine para pues retocar tus onditas tu plancha un peine básico también perfume muy importante por cualquier cosa te vas a poner tu perfume por si vas por si vienes por lo que sea un perfume yo ocupo este desde hace muchos años esto es como una tradición de familia lo ocupa mi mamá ella me lo prestaba y ahora yo pues yo me quedé con este que huele re delicioso también vamos a incluir un delineador por cualquier cosa no sé esto pues lo vamos a incluir para lo que te sirva estos son los cosméticos que yo voy a ocupar en mi fin de semana pues aquí puedes meter todo lo que quieras pero esto no te puede faltar entonces tus llaves tu teléfono y nos podemos ir tranquilas a disfrutar del fin